bueno chicos estamos aquí en el plato de iubit esta plataforma de entretenimiento digital y online con como veis el irreconocible y reconocible y reconocible y reconocible tenemos que explicar lo que acaba de pasar vale yo no quería decir irreconocible quería decir inigualable pero es el puto iba llanos vale o sea estaba nervioso estaba nervioso tenéis que entenderlo vale os pido disculpas y vamos a seguir con la entrevista del del irreconocible iba llanos y estamos aquí en la presentación de su nuevo programa primer programa de televisión que se llama hoy no se sale cómo estás y cómo te encuentras qué tal muchas gracias bien muy bien muy bien ya menos con menos tensión menos nervioso relajado y sosegado así no gusta si no gusta la primera pregunta que te quería hacer es que bueno en 2019 podríamos decir que has tenido una evolución increíble y has pasado de estar detrás de los micrófonos en la lvp bueno te hemos visto en un montón de retransmisiones sigues en ello pero ahora has dado un paso bastante grande delante de las cámaras no primero en tu canal de youtube y ahora pues con tu con tu primer programa de televisión que se siente bueno se siente sobre todo pues felicidad al ver que la gente confía en ti no también es cierto que tienes otra parte de presión de intentar hacer algo que nunca has hecho es complicado no no es fácil pasas nervios tienes muchas dudas lo haré no lo haré pero también es cierto que como te digo te sientes bastante feliz viendo que hay gente que confía en ti para otras cosas y en otros proyectos importantes lo que significa supongo al menos para ellos que estoy haciendo las cosas bien bueno nos alegramos mucho ya veremos tu seguimiento hoy no se sale pero yo quisiera saber de dónde es más difícil salir vale del cementerio de la cama a las 6 de la mañana o de bronce en league of legends de la cámara 6 de la mañana sin duda pero sin duda vale hemos visto que bueno tu programa tu programa perdón tiene un formato late night vas a tener diversos colaboradores hemos visto a under hemos visto a vipower y hemos visto también que vas a tener invitados y no sólo del mundo de los videojuegos un poco cultura músicos influencers y nos gustaría saber cuál sería el invitado que digas este con este nos podemos o sea podemos cerrar el programa ahora mismo y tapar todo apagar las luces y irnos a casa es una buena pregunta con qué invitado podríamos ser hombre con paugasol no paugasol sería referente paugasol es un nombre un nombre potente para decir bueno hasta aquí hemos llegado bueno pues aquí tiramos la propuesta no a ver si quiere venir paugasol en cuarto lugar quisiera saber que si sólo pudieras hacer una cosa en la vida sólo una vale no te dan opción a más castear un juego o tener tu programa de televisión durante bastante tiempo castear un juego sin duda el tetris sí porque no sí 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 castear castar un juego sí 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 ahí no ahí no tengo duda me gusta esto pero no pero no tanto vale últimamente están haciendo plataformas como como ubit de contenido digital online y bueno más enfocadas a un mundo de internet crees que esto podría llegar algún día a una televisión más generalista sí yo creo que es el proceso natural de que este tipo de programas ya no sólo el mío incluso aunque no sea el mío acaben en medios mucho más convencionales sí sí bien hace bueno llevas cuatro años casteando de manera profesional llevas muchos más en esto junto a under un amigo tuyo de la infancia y y tras su bueno empezasteis con con un call of duty a subir vuestras primeras partidas a internet y bueno años después vuestro programa de televisión está donde era aquí contigo ha vuelto después de ese como si dijéramos año que se ha tomado fuera de la lvp que se siente de haber cambiado de estar en casa comentando partidas a estar aquí delante en un plató delante de gente delante de cámaras ahora que me lo dices me impacta bastante a veces yo creo que perdemos la perspectiva de ver realmente dónde estamos de dónde venimos y que estamos haciendo pero ahora que me lo has dicho lo que siento es un orgullo muy importante al ya te digo no estar en nuestra casa siendo menores de edad haciendo gameplays en en que no nos veía prácticamente nadie al estar en un programa de televisión me ha impactado lo que me has dicho la verdad que me he quedado ahí sí 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 es fuerte te he hecho reflexionar me has hecho sí 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 me he hecho reflexionar sin duda bueno me alegro me alegro crees que que hayas vuelto ander y tú porque se puede considerar una vuelta no a la lvp o a castear esports pero es una vuelta crees que esto podría ser el primer paso hacia la vuelta de ibai y de ander en la lvp hombre yo creo que es algo que va a pasar se hace raro no que alguien como ander además que no tenga trabajo ahora mismo no esté en la lvp y yo creo que tarde o temprano espero más temprano que tarde ocurra y yo creo que no tardará mucho en suceder que no solo en el programa sino también en la lvp acabemos castrando juntos de nuevo bueno pues esperemos que así sea y ahora si no te importa bueno vamos a leer unas pequeñas preguntas que te han hecho algunos fans de pure gaming en instagram vaigón nos dice literalmente eres la polla comentando pero no te acaba doliendo la garganta alguna vez sí alguna vez sí pero me recupero bien sobre todo cuando tienes mocos cuando estás un poco malo a lo mejor es bebido bebidas azucaradas no que esto también incita mucho a tal alguna vez pero pero por lo general no por lo general no nos preguntan bueno hemos hemos quitado un montón de preguntas sobre la barba pero esta nos ha nos ha llamado la atención por cuánto dinero volverías a quitarte la barba por mucho dinero por mucho dinero por mucho por mucho no 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 te sé decir una cifra por 10.000 euros me quito la barba pero por menos no por menos no por 9.000 justo que nos habíamos traído 8.000 no 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 bien por último ya harás ya harás mío nos dice no he visto a nadie que le quede también una bata de ir por casa que que le tienes que decir hombre tengo apariencia de señor mayor no entonces a los señores mayores las batas nos suelen quedar bien ya son muchos años de práctica no portando la bata no ya le he cogido cariño incluso una competición de y sports como en bata de señores a ver quién hace más rápido el desayuno con la bata de su casa podría estar bien eso lo que más me divierte a mí eso me encanta yo lo vería yo lo vería bueno ya por último ya la última pregunta que te quiero hacer y tú dijiste en una ocasión que tenéis la oportunidad la gente que es bueno influencer quizá no sé si es muy correcto el término pero bueno la gente que tiene pues un público detrás que le ven chavales jóvenes desde casa tenéis la oportunidad de transmitir valores no tenéis la oportunidad de transmitir ciertas bueno ciertos consejos entonces nos gustaría para concluir saber qué consejo le darías tú a la gente que nos está viendo que quiere en un futuro ser jugador profesional streamer youtuber o incluso un caster de esports que quizá ahora mismo nos está viendo que qué consejo le daría a ivaillanos el consejo que le daría sería pues que tuvieran paciencia que no se frustrasen y que sobre todo hagan las cosas porque les gusta y porque les apasiona y no con ningún tipo de interés ya sea monetario o por interés de fama o demás eso es algo que acaba llegando si es que llega alguna vez pero sobre todo les les diría eso que intenten disfrutar el momento bueno pues aquí da el consejo de ivaillanos y ahora sí un poco un poco de traijar vale te hemos traído una cosa vale te hemos traído un regalito porque es que hace un par de meses cambiamos nuestra página web vale entonces hicimos unos obsequios y te preguntamos por twitter en plan que bueno pues que echaros un vistazo a la página web pero imaginamos que estás a tope en twitter con 500 mil seguidores es normal entonces bueno pues te lo hemos querido traer en mano para ti vale es un un obsequio para ti que esperemos que te guste si quieres es una caja blanca perfecta para sí así miedo hombre a ver eso es una taza para el desayuno siempre con la caucha vale si hay que tomarlo de nada de nada hombre un placer y bien con otra cosa que igual esto te puede gustar también a ver con otra cosa ojo ojo si una galleta de vuestro con vuestro logo eso es con nuestro logo personalizada hecha perfecta perfecta de nada claro me sirve para hoy se me han roto unos pantalones te digo en serio o sea estos son nuevos exclusiva no nos han roto los pantalones y joder si me caben aquí increíble perfecto gracias por por traérmelo en serio de nada y muchas gracias a ti por por estar aquí con nosotros de nada vosotros hasta luego hasta luego vale vale entrevista a ibai toma 2 vaya palma de mierda entrevista que ni la palma entrevista a ibai toma 2 3 lo que es el 2 lo que es el 2 que es el 2 que es el 2 el 1 2 2 3 4